En S-Radio, la trinchera de llamas. Estamos aquí para abrir fuego con los temas de actualidad. María Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues encantada de estar aquí en otra jornada, digamos, histórica de estas que tenemos habitualmente en los últimos años. Años. Estamos en... hay un dicho, hay una maldición china que dice Ojalá vivas tiempos interesantes. Bueno, pues nos estamos viviendo tiempos muy interesantes. Muy interesantes en España últimamente. Pero no. Y llevamos muchos años, además. Pero llevamos, yo creo que más de una década, desde el año 2007, 2008, 2010, 2011, cuando la crisis de deuda... El punto de inflexión para mí, el año 2004, ahí cambió absolutamente todo. Tengo que dar la bienvenida a mi gran amigo, queridísimo amigo Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, don Manuel? Pues la verdad es que muy bien, encantado de compartir. Bienvenido a esta trinchera. En esta trinchera estamos combatiendo, es una trinchera ideológica para combatir al enemigo imperante. Me parece justo y necesario. Y tenemos también, cómo no, a Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Que nos explicó antes, con maestría, esas diferencias entre el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que no tiene absolutamente nada que ver, a pesar de lo que pretenda decir el Gobierno. Señores, hoy, día de elecciones, elecciones vascas, todos los vascos están llamados a las urnas, las encuestas dan como vencedor a Bildu, pero yo ya voy un poquito más allá. ¿Y luego qué, Hermenegildo? Pues mira, yo creo primero hay que esperar al resultado final, porque las elecciones tienen más trampas que una película de chinos, y las encuestas sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y particularmente en el País Vasco, porque hay mucho voto oculto, hay mucha gente que no es capaz de manifestar, pues con toda libertad, a quién va a votar, sobre todo cuando se trata de pueblos más pequeños. Y yo creo que puede saltar, no una sorpresa, sino una alteración de lo esperado. Es decir, ahí hay dos escenarios, que es la victoria del PNV o la victoria de Bildu. Si Bildu gana, se abre un escenario interesante, que es si va a reclamar o no la gobernación del País Vasco. Y si lo hace, el apoyo que va a tener puede ser o bien del PNV o bien del Partido Socialista. Si el Partido Socialista apoya a un partido menos votado, en este caso el PNV, para formar gobierno, Bildu puede tener la tentación de retirarle el apoyo. Yo creo que es menos arriesgada esa jugada para el Partido Socialista de apoyar al PNV, aunque el PNV tenga menos escaños que Bildu, por la sencilla razón de que Bildu nunca dejaría caer a un gobierno de Pedro Sánchez. En cambio, si se produce la situación contraria, es decir, que el Partido Socialista apoye con sus votos la investidura de un lendacari de H. Bildu, el PNV sí tendría ya elaborado el discurso de presentar o sumarse a una eventual moción de censura sobre la base de los mismos argumentos que utilizó para apoyar la moción de censura en contra de Mariano Rajoy, es decir, la corrupción o cualquiera de los elementos que se pudieran presentar. Con lo cual yo creo que el Partido Socialista lo tiene muy fácil, que es, en este caso, gane o pierda, el Partido Nacionalista Vasco, en mi opinión, va a seguir gobernando en el país oseo. María y Carlos. Bueno, no puedo estar ya más de acuerdo que con mi compañero de mesa, ¿no?, con Altozano. Recuerdo la última vez que estuve por aquí, que estuvimos hablando toda la tertulia de las catalanas. Y tú decías que las vascas eran claves. Y vienen, bueno, son más pronto en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por esto mismo, ¿no? Porque se dibuja, dada la igualdad, digamos, de las expectativas en el resultado, porque vuelven a ser expectativas, no vamos a tener el dato exacto de lo que puede pasar hasta que no se abren las urnas y se haga el recuento, ¿no? Por ese voto oculto, por esas sorpresas que últimamente nos estamos llevando cada vez que se abren las urnas, de que no se cumplen las expectativas y que la aritmética es traicionera en estos casos, ¿no? Ese empate, digamos, técnico que avanzan todas las demoscopias entre PNV y EH Bildu, o un escaño arriba o un escaño abajo, es lo que nos va a... o lo que nos pone en la tesitura de dudar hasta el final de qué es lo que puede pasar. Además, el sistema electoral vasco permite gobernar al más votado de la Cámara, aunque no reúna la mayoría absoluta. Es decir, podríamos encontrarnos en situación de que alguien pueda conseguir la mayoría absoluta y que acabe no gobernando y que cuente con apoyos, digamos, basculantes a lo largo de su legislatura, ¿no? Incluso, pues, son cosas... Por eso decía al principio que estamos ante otro momento histórico, porque nos podemos encontrar, y por eso la importancia de estas elecciones, nos podemos encontrar con un reflejo en la, digamos, en la política nacional muy importante. ¿Qué pasa si tiene más votos EH Bildu? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Qué hará el PNV como reacción a cualquier apoyo socialista pasajero? Ya sabemos que estamos de... Bueno, que Sánchez llegó al gobierno en 2018, porque hubo un bolso en el sitio de Soraya Sáenz de Santa María... Famoso bolso. ...y en el sitio de Mariano Rajoy, y porque el PNV retiró el apoyo y apoyó una moción de censura. A mí no me extrañaría nada ver una posible moción de censura al actual gobierno de PSOE, de coalición, de Frankenstein, y encontrarnos de aquí a las elecciones europeas, pues, bueno, con una cosa rara en funciones o a la espera de ver lo que pasa. Para, por pronto, muchos ministros actuales del gobierno de Sánchez ya están pidiendo puestos en las listas europeas por lo que pueda pasar. Carlos, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo, o sea, pudiendo estar bastante de acuerdo con lo que estabais diciendo, hay ahí una cosa que ya le llaman la regla del 38, ¿no? Y la regla del 38, 38 es la mayoría absoluta, sobre los 75 diputados se reparten 25, 25, 25, por cada uno de los territorios de las diputaciones, y el que mande sobre esos 38 te acaba mandando. Es decir, yo tengo la sensación de que estas son las elecciones en las que gana Bildu. Y gana Bildu, yo creo que va a quedar por delante PNV, pero sobre todo gana Bildu porque yo tengo la sensación en Bildu todo lo que ocurre es diabólico desde su origen hasta su presente y evidentemente su futuro. Y si gana esos 38 en la suma de las izquierdas, y evidentemente si suman y todas las encuestas le están dando 38 en la suma entre Bildu, Partido Socialista del País Vasco y Partido Socialista, que es la firma que tiene allí el Partido Socialista Nacional, más sumar, que se puede quedar entre cero o hasta tres, le están dando las encuestas, pero siempre sería como una especie de vaso comunicante con Bildu o incluso con el Partido Socialista. Si consiguen esos 38 que yo creo recordar en estos momentos que no hay una sola encuesta que se lo haya quitado, va a mandar en el Parlamento Vasco, aunque el que nominalmente mande sea PNV. Y a partir de ese momento Bildu es el verdadero ganador de estas elecciones. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. En Pamplona lo que ocurrió fue exactamente lo mismo. Es decir, para poder pasar el 23J con una gran mascarada y engañar a los votantes, el Partido Socialista efectivamente votó a UPN, Cristina Ibarrola fue la alcaldesa por parte de UPN, de un partido constitucionalista, pasaron las elecciones y a partir de ahí, como tenían el control del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, hicieron una moción de censura y le tumbaron. Es decir, si Bildu se hace en la suma de sus aliados, de eso que ellos denominan el Pacto de Progreso, se hace con los 38, y repito, no hay ni una encuesta que yo recuerde que se lo está quitando, quien manda en el Parlamento Vasco es Bildu. ¿Puede mandar con una cara por delante del candidato de PNV? Puede hacerlo, pero el candidato de PNV va a tener dos opciones, o hacer lo que le exige Bildu, en cuyo caso se está desgastando con su propio electorado, no olvidemos que es un partido comunista. Aparte de un partido que tiene el pasado de una banda terrorista, es un partido marxista, y ellos lo han reivindicado toda la vida. De hecho, las únicas discusiones que han tenido son marxista, 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 leninista. Y dicen, oh, qué gran foco de discusión. Bueno, es un partido comunista, y por lo tanto lo que le puede exigir, en caso de que efectivamente asuma la presidencia del gobierno vasco una persona de PNV, lo que le va a exigir va a ser que torture y que vaya en contra de su propio electorado, con lo cual conseguiría un desgaste. Si opta por esta segunda opción, que puede reclamar, y de hecho la discusión que tienen en estos momentos dentro de Bildu es que si sacan demasiada distancia, que eso es verdad, que no se lo están dando las encuestas, si sacase demasiada distancia sobre PNV, se verían abocados a tener que ir por el plan A, porque el otro realmente casi sería el B, que sería reclamar el gobierno del País Vasco. Pero si tienen que ir por el plan B, que es lo que están marcando las encuestas, para ellos yo creo que sale incluso el mejor panorama para ellos, y por tanto el peor para todos nosotros. Porque tendrían la posibilidad de pedir más poder en Navarra, que en estos momentos ya tiene impactada y está ya abierta en canal la LORAFNA, la Ley de Regulación del Amejoramiento del Fuero de Navarra. En esa norma ellos pretenden meter una utilización habitual de la bandera de otra comunidad autónoma, de la Ecurreña, de la bandera vasca, y pretenden acabar ya 100% con lo que se llamaban las zonificaciones en Navarra. Las zonificaciones hacían que en una parte, que fue inventado e inyectado, que se hablara el vascuense, cuando nunca jamás se había hablado ahí el vascuense, o sea, la cuota en la zona norte de Navarra, de gente que te habla el vascuense, no los que te dicen agur, vai, no, o sea, en serio, vamos a hablar en serio, por Dios. Los que hablaban de verdad vascuense, no sé qué podía ser, el 0,5%, el 1%, de hecho hablaban vascuenses, porque no hablaban el Batúa, la reunificación está inventada, hablaban los vascuenses de esos valles, por tanto ni tan siquiera hablan lo que ellos llaman el euskera oficial en estos momentos. Bueno, hay unas zonas donde se implantó obligatoriamente. En esa lorafna quieren meter como lengua cooficial el vascuense en Navarra, es decir, hacerlo saltar a otra comunidad autónoma para empezar ya el proceso de integración y de absorción. Podrían pedir lo que quisiera, Bildu, porque supuestamente habría sido la víctima, porque habría sido generoso y no habría exigido la gobernabilidad del País Vasco para que PNV no le corte la cabeza con una moción de censura del Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez. Podría pedir avances de poder en Navarra, podría pedir lo que quisiera en la lorafna, que a fin de cuentas es una modificación por la puerta de atrás de todo el sistema estatutario de Navarra, es decir, una especie de mini-constitución pensada ya para la oscaldonización plena. Te podría pedir, por ejemplo, Durango, te podría pedir, por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa, que depende de los votos del Partido Socialista, y eso es un dineral, un dineral, te podría pedir Vitoria. Es decir, los puede torturar vivos. Y repito, lo que están marcando en estos momentos las encuestas es eso. Como ocurra eso, independientemente de que el señor que se siente y diga, no, yo soy el nuevo presidente del País Vasco, pues nada, enhorabuena para ti, para tu boina, porque quien manda es Bildu. Si consiguen los 38, manda Bildu. Es que además sería un win-win para todas las partes implicadas. Para todos los malos. Por un lado, el PNV se mantendría al frente el gobierno vasco. Bildu conseguiría muchas más cosas de las que ya tienen en la actualidad, y todo ello garantizaría, además, la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Hay que reconocer, oye, podemos estar... Lo que sí está claro es que este hombre tiene más suerte que... Si finalmente se cumplen estas expectativas y el escenario que está marcando Carlos, sería muy positivo para Pedro Sánchez. Si me dejas a añadir solo una cosa. Este hombre, que te refieres a Pedro Sánchez, tiene suerte porque se ha entregado a lo peor que hay en España. Este hombre realmente no es el que está diseñando esto. O sea, si nos fijamos, en el escenario electoral catalán, ni Esquerra ni Junts. A Junts le va mejor que a Esquerra, pero no tienen este panorama. Si alguien se quiere preguntar quién está diseñando lo que lleva ocurriendo en España desde hace dos décadas, que mire a quién es el que mejor le va. Es Bildu. O sea, el que ha diseñado todo esto es Bildu, obviamente. Bildu tiene a Junts y tiene a Esquerra de lanzadera y de avanzadilla, haciendo determinadas cosas que hay muchas veces que les quitan votos. A Bildu no. Bildu va de Eco, Bildu va de Progre, Bildu va de Guay, Bildu va de Sostenible, Bildu va de Solidario, Bildu va de Yo soy el perdón. Bildu es el que está ganando. Aquí quien manda no es Sánchez, aquí quien manda es Arnaldo Tegui. De hecho, dicen que cualquier persona que desconozca cuál es el panorama político en España, si va paseando por las calles vascas y ve las banderas de Bildu y demás, cualquier extranjero piensa que es un partido ecologista. Estos son los verdes, los verdes. Y es Bildu, es Bildu en realidad. Hermenegildo y María. El marketing ha sido siempre maravilloso en manos de la izquierda abertzale, es decir, el conseguir que ministros del Gobierno de la Nación digan que Bildu ha sido clave para avanzar en derechos sociales y en conquistas sociales y en el bienestar de los españoles, es decir, que pueda percudir en la opinión pública el mensaje de que un partido como Bildu es el que ha conseguido el bienestar de los españoles, eso lo tienes en boca de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez casi todos los días. Es la justificación para el pacto. A mí, en cualquier caso, lo importante en política es manejar el presupuesto. Estoy de acuerdo con Carlos, es decir, a ti te da igual poder pasar leyes en el Parlamento o no, porque en definitiva puedes gobernar por decreto, puedes aplicar decretos, decía el conde de Romanones, haced vosotros las leyes, dejadme a mí los reglamentos, tú puedes seguir con leyes aplicadas, lo importante es manejar el presupuesto. ¿En qué medida van a manejar el PNV el presupuesto si consigue gobernar? Evidentemente, el presupuesto y el concierto económico con el País Vasco, el que lo van a manejar y el que maneja la hacienda vasca va a ser el PNV, va a ser el partido del Gobierno. ¿Que pueda haber ciertos restos por la vía de las haciendas forales o de las diputaciones forales o de los ayuntamientos? Sí, pero lo importante es estar en el gobierno en el gobierno de Ajuria-Enea. Lo demás, siendo cierto lo que dices, Carlos, yo creo que Bildu como coronaría su gran éxito sería si consiguieran investir Lendakari a su candidato en lugar de hacerlo a favor del candidato del PNV. La cuestión es cuándo lo consigue. Ellos saben que pueden esperar dos años, tres años e ir viendo cómo se va desgastando PNV con su electorado. A mí me da la sensación de que Bildu a diferencia de otros partidos que son más cortoplacistas, Bildu es más largoplacista. O sea, piensa mucho más en el futuro. ¿Cómo vamos a estar en el País Vasco? ¿Cuál va a ser nuestra posición en Navarra, etcétera, de aquí a diez años? María. Sí, apuntar simplemente en este contexto en el que estamos y viendo a la espera todavía del resultado, porque puede pasar cualquier cosa y más visto el giro que dio la campaña vasca esta semana a raíz de las declaraciones de Ochandiano. Hemos pasado a tener una campaña aburrida hablando todos de forma anodina sobre la gestión del País Vasco a volver a tener el foco y el escándalo en cuanto a ETA. Pero a la espera de conocer el verdadero impacto de ese giro que ha dado la campaña esta semana, si se cumplen todos los vaticinios y yo creo que no lo hemos dicho todavía aquí, las dos fuerzas nacionalistas van a obtener tres de cada cuatro escaños. 75%. Claro, es que no es descartable o no descartaría que PNV y Bildu puedan embarcarse en un proceso rupturista que amenace gravemente a la convivencia en el País Vasco y en el conjunto de España. Al estilo catalán, al estilo dejo aquí con respecto a esto, precisamente María, hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital publica una noticia con el siguiente titular, él hace la manga de Bildu una oferta al PNV que copia su propuesta de autodeterminación para que no se nieguen, es decir, ya están embarcados también en esa cuestión. Hermen Agilno. Yo es que creo que no, es decir, el PNV tiene lo que quería, el PNV tiene desde hace mucho tiempo lo que quería que es el concierto económico, de hecho, de facto, un país independiente es como si fuera un Estado libre asociado, aquel famoso Plan Ibarreche es lo que existe ahora mismo, es decir, la presencia de la administración central en el País Vasco es muy testimonial, prácticamente está reducida a la delegación del gobierno en frente del Hotel Carlton y a un concierto de control de fronteras, pero en el resto aquello es un territorio administrado y gobernado por el PNV. Y eso significa no sólo la cosmética de la... quién son los consejeros del gobierno vasco sino toda la administración y toda la administración significa desde los directores de hospitales hasta los delegados de hacienda hasta los responsables de la administración de justicia hasta los responsables de administraciones penitenciarias es decir, el cuerpo de funcionarios del gobierno vasco que lleva cuantos cuarenta, cincuenta años formándose es PNV y entonces es muy difícil que el PNV pueda alcanzar porque es que no le interesa y además es que no lo necesita y sobre todo porque hay una parte significativa de la población vasca que no es partidaria de la independencia al modo Bildu tenemos ya en antena a Jaime Mayor Oreja muy buenos días Jaime buenos días un placer que estés con nosotros hoy en esta jornada histórica donde se vota el futuro político del país vasco y que por primera vez en la historia Bildu tiene opciones reales de ser la primera fuerza en el país vasco ¿cuál es tu valoración al respecto? ¿cómo es posible que Bildu esté ahora mismo liderando las encuestas y qué es lo que puede suponer su victoria para el futuro del país vasco y para el futuro de España? La primera consideración que haría es que la clave no está en si Bildu saca un escaño más o un escaño menos que el partido nacionalista vasco o viceversa eso no digo que sea irrelevante pero no es lo más importante lo importante es si el proyecto de ETA es decir el Frente Popular Vasco es decir la suma del Partido Socialista de Podemos Sumar y la de la propia ETA ETA Bildu si da mayoría absoluta o no si obtiene 38 diputados o no si obtiene 38 diputados o más el proyecto de ETA habrá ganado y evidentemente y evidentemente eso no significa que vaya a gobernar porque puede dejar gobernar al PNU y al PSOE pero sabe que si haya una mayoría absoluta en cualquier momento se producirán las condiciones suficientes para eliminar al partido nacionalista vasco del poder y es evidente que eso haría que ETA si obtiene 38 diputados hoy esta noche su proyecto habrá ganado está ganando en el País Vasco con claridad porque en Navarra en Álava y en Guipúzcoa Bildu está claramente por delante de lo que significa el proyecto en mi opinión del PNV pero vamos en cualquier caso esa es la clave electoral la razón pues hay muchas pero esta es la lógica de un proceso es un proceso mal llamado de paz que siempre significa lo mismo unos dejan de matar pero esos que dejan de matar obtienen el poder paz por poder para los terroristas eso está abierto en España en Canal desde el año 2004 cuando llegó Zapatero y abrió ese proceso entonces la lógica del proceso es que al final los terroristas en esos procesos al final obtienen el poder como en Colombia y probablemente como pronto va a suceder en Irlanda del Norte porque hoy ya son el primer partido del Sinn Féin pero es lo mismo es una lógica de un proceso te va a preguntar Carlos Cuesta Jaime que tal como estás buenos días lo que estás explicando es que yo creo que es la clave de la historia fíjate además conociendo el terreno navarro yo creo que hay una cosa que a la gente se le olvida y es que la forma de activar la reunificación de esa cosa espantosa que se han inventado que se llama Escalerría tiene que ser además a través de Navarra por la disposición transitoria cuarta que es a través es el resquicio constitucional con el cual puede solicitarlo con lo cual la ganancia de poder que está teniendo Bildu que ahora la va a confirmar y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías Jaime ahora la va a confirmar en el País Vasco es que en Navarra efectivamente ya la tiene o sea el gobierno de María Chivite es un gobierno títere literalmente títere o sea hay quien manda y lo sabemos todos es a quien Santos Cerdán le concedió ese poder que es efectivamente a la gente de Bildu de hecho así han hecho la engatada y se han acabado quedando con el ayuntamiento que se han quedado con el ayuntamiento de Pamplona con la mancomunidad de pueblos de Pamplona que es un auténtico dineral y tienen prácticamente el control de las finanzas municipales porque también incluso la redistribución del dinero la están controlando ellos Jaime tú llegado a este punto ¿qué es lo que se tiene que hacer para revertir esto? porque lo que estás explicando tú más la parte de Navarra es que es evidente quién está ganando bueno lo primero es tener un diagnóstico si la tragedia para todos y también para la derecha en estos años ha sido que no ha creído en este diagnóstico ha preferido decir que hemos derrotado a ETA cuando no estábamos derrotando a ETA lo que habíamos pactado es conectar a un proceso que es bien diferente entonces lógicamente cuando tú haces un diagnóstico si no lo haces das palos de ciego si lo haces con eso no ganas las elecciones pero lo que hace falta es entender la gravedad del proceso en el que vivimos este es un proceso es un proceso igual que el proceso y es todo lo mismo es todo lo mismo es decir el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán son lo mismo es un movimiento y es evidente que lo que sucede que unos se han matado otros no han matado pero todos han reconocido que ETA era su vanguardia ETA es el capital general de la ruptura y por eso en estos momentos lo que tiene que hacer la derecha al centro derecha es aceptar ese diagnóstico que es lo que no ha hecho estas elecciones yo no he oído he oído muy pocas veces el decir que la gravedad de estas elecciones es que el proyecto de ETA podía ganar que se podía producir un movimiento histórico de la misma manera que el tradicionalismo sustituyó al nacionalismo vasco el nacionalismo vasco está siendo sustituido por ETA por un proyecto de izquierda totalitaria eso sí muy simpática porque es ecológica porque es feminista pero es un proceso inexorable entonces lo que hay que hacer es recuperar un diagnóstico aceptar un diagnóstico y saber que la derecha cuando gobierne tendrá enfrente un gobierno que se da ya de ETA y habrá que hacer una alternativa político-cultural a ETA en el País Vasco y habrá que hacer una alternativa político-cultural en Cataluña a un proceso determinado ya por la izquierda republicana de izquierda republicana de Cataluña Jaime estamos comentando el proyecto que representa Bildu que totalmente de acuerdo con el diagnóstico vende feminismo vende ecologismo e incluso el Partido Socialista lo vende como un partido progresista y democrático claro aquí se ha borrado por completo la historia se ha borrado por completo los precedentes terribles de la formación de Bildu de su apoyo a los Etarras lleva en sus listas a Etarras y sobre todo su proyecto totalitario qué puede suponer para el futuro del País Vasco y para el futuro de España la puesta en marcha de este proyecto ya se está hablando de un nuevo estatus jurídico para el País Vasco ya se está hablando de la negociación debajo de la mesa que está emprendiendo el Partido Socialista con Bildu para cederle no sé qué cosas cuáles son los próximos pasos que podríamos ver en los próximos meses Jaime bueno yo he dicho muchas veces que Bildu no existe que Erri Batasuna no existía que el Partido Comunista de las Tierras Bastas no existía que Jardai no existía que Sartu no existía el único proyecto que ha existido y sigue existiendo es el de ETA los miembros de Bildu son de ETA lo que pasa es que no habíamos entendido que la naturaleza de ETA no sólo era de un grupo terrorista asesino sino que era un proyecto político y social y es el que evidentemente no es que no lo hayamos derrotado es que está ganando ¿no? entonces ¿qué va a suceder? ¿cuáles van a ser los pasos sucesivos? bueno pues primero el devenir de Cataluña será idéntico al del País Vasco porque el movimiento nacionalista es uno no hay nacionalismo vasco catalán en un movimiento y nacionalismo catalán en otro movimiento no es un único movimiento y da tres hitos en su trayectoria primero el poder la autonomía del nacionalismo pero no el suyo sino del PNV y convergencia el segundo hito es la declaración de la autodeterminación dos resoluciones parlamento vasco y catalán del año 89 y 90 el tercero es simplemente la ejecución de la autodeterminación entonces para eso ETA necesita poder y es lo que primero va a asegurarse va a tratar fundamentalmente de consolidar su poder no es tanto que vaya a gobernar a Julianea mañana sino asegurarse el poder y si tiene 38 el poder está asegurado pero luego lo que habrá es un proceso basado en la balkalización balkalización y al mismo tiempo el totalitarismo son las dos caras de una misma moneda y es evidente que el País Vasco está en estos momentos a punto de caer el proyecto de ETA bueno con eso significa que ya han ganado y que ya no hay que hacer nada no pero hay que aceptar que van a ganar y hay que hacer lo indecible para que desde el gobierno de España y evidentemente también desde el País Vasco y desde Cataluña un partido y un gobierno entienda que tiene ya una batalla en la que ya no valdrá la ilegalización de lo que hay no se podrán ilegalizar los dos gobiernos lo que habrá que hacer es una batalla político-cultural y habrá que tener mucho mucho un gran esfuerzo desde el gobierno de España para mantener y sostener una dura una dura batalla pero para eso hace falta hacer el diagnóstico correcto no engañarnos a nosotros mismos Jaime Mayor Oreja presidente de la fundación NEOS un auténtico placer contar contigo hasta la próxima muchísimas gracias a vosotros a todos hacemos una pequeñísima pausa y regresamos lo bueno de contar con con la mente absolutamente prodigiosa y clarividente de Jaime Mayor Oreja es que explica las cosas con una sencillez que es perfectamente comprensible para todos yo creo que ha dado en el clavo esto no va de marcas no va de tal esto es el proyecto que es la clave el proyecto político es el proyecto político de ETA y lo increíble lo que resulta absolutamente sorprendente paradójico pero al mismo tiempo espeluznante es que este proyecto político va a ser respaldado por una parte muy sustancial de la sociedad vasca en las urnas cosa que era impensable hace escasos años proceso que desde mi punto de vista no hubiera sido posible si no se hubiese producido un blanqueamiento constante permanente intenso por parte de las diferentes fuerzas políticas democráticas desde el PNV pasando por los separatistas catalanes y también el partido socialista para blanquear a ETA para blanquear el terreno y para blanquear a Bildu Hermen Agildo es que no es tanto cada uno tiene su cuota parte de responsabilidad pero es distinta en el caso del partido socialista aquí hablamos siempre del relato yo creo que lo importante es la construcción del relato la posverdad y aquí la verdad da igual porque lo que importa es que es lo que perciba la gente en el momento instantáneo por eso tenemos instagram por eso tenemos el tiktok es decir la historia importa un rábano en el caso del partido socialista tú eres gobierno socialista ¿qué es lo que te interesa vender? ¿que ETA está derrotada? miren ustedes lo hemos conseguido nosotros ya no matan y eso es un trozo de realidad donde introduces un sesgo muy evidente para la gente que es yo puedo caminar por cualquier pueblo del país vasco y no me va a pasar absolutamente nada esa es una realidad hoy en día y esa realidad la perciben 300.000 400.000 votantes de E.H. Bildu que es esto forma parte del pasado esto ya no existe no me cuente usted historias no me venga a desenterrar muertos que ya están bien enterrados desde el punto de vista del PNV pues aquello del árbol y las nueces que sigue existiendo pues ya es un relato que se ha que se ha transformado ahora mismo estamos en dos modelos políticos que es derecha e izquierda en el país vasco el PNV es la derecha E.H. Bildu es la izquierda y esa es la percepción que tiene el votante del PNV ¿por qué también? porque nadie le secuestra ni le amenaza secuestro ni le manda una carta exigiéndole el impuesto revolucionario los impuestos ahora se hacen de otra manera que es con la cobertura o con la apariencia de legalidad en el caso de E.H. Bildu la clave la ha dado antes Carlos que es es un problema de tocar bola de poder de tocar presupuesto y en el momento en el que empiezas a tocar presupuesto estableces un modelo de sociedad que efectivamente es un modelo totalitario pero no porque sea E.H. Bildueta sino porque es un modelo marxista leninista que si fuera en Andalucía sería exactamente lo mismo que si fuera en Galicia sería exactamente lo mismo que es si fuera en Venezuela es exactamente lo mismo que es la anulación del contrario y el establecimiento de un modo único de pensamiento que es lo que está haciendo E.H. Bildu para eso que necesita crear la apariencia de que no hay esa amenaza que existía antes ¿por qué se ha resucitado en la última recta de la campaña todo el escenario de ETA? no se ha resucitado en Madrid se ha resucitado en Telebilbao se ha resucitado en el País Vasco ¿por qué? porque cualquier asociación que pueda haber inmediata de H. Bildu con el pasado más sangriento y más deleterio y más terrorífico de ETA beneficia al PNV no por otra cosa María comentábamos antes al micrófono cerrado es que esto esto es importante la importancia del relato la importancia de la educación y la importancia de la manipulación política hay muchos jóvenes en la actualidad que no saben qué es ETA aunque resulte paradójico pero es así que no saben qué es ETA y que no saben quién es Milángel Blanco por ejemplo María y luego Carlos sí, yo lo comentaba a micrófono cerrado porque desgraciadamente no gracias a que tengo unos sobrinos en edades comprendidas entre pues los cerca de los de los 20 años ¿no? cuando pasan todas estas cosas y ven las noticias o leen prensa o se informan por redes sociales no saben quién fue ETA qué pasó con ETA desconocen que aquí se ponían bombas aquí en Madrid se ponían bombas en la plaza de República Argentina en Costa Rica en cualquier esquina volaba un autobús de militares vamos que no saben quién es Irene Villa ni por supuesto Miguel Ángel Blanco y la agonía de todos los españoles que vivimos aquel julio durante 48 horas ¿no? hoy los jóvenes o sea es que no se plantean nada de todo esto incluso los jóvenes en el País Vasco te dicen que es que Bildu mejora su vida porque es un partido social y que sí que que ETA estuvo ahí que ETA mató que hay que condenar la violencia pero hoy votar a Bildu no es que estés a favor de ETA es que eres guay ¿no? porque el PNV es de clases sociales altas y o sea esto es tremendo o sea es que yo no me imagino a un alemán y perdonad la comparación hablando en estos términos del partido nazi o sea ¿dónde está esa por cierto que el partido nazi era muy social también también los nazis implantaron entre otras cosas la paga extra las vacaciones pagadas el estado del bienestar en Alemania lo implantó Hitler esto es así y les encantaba lo verde les encantaba lo verde era muy ecologista Hitler y muy animalista era vegetariano era vegetariano esto de un relativismo moral que es como si ETA existió ETA mató pero esto ya es pasado pero es que hoy Bildu es un partido como todos los demás y es un partido social que ayuda a avanzar en la agenda que tenemos pendientes pero ¿qué me estás contando? o sea entonces ¿dónde? tenemos que empezar igual que tenemos que empezar en Cataluña hacer esa inmersión pero no lingüística sino cultural sino de evitar la desmemoria enseñarle a las nuevas generaciones porque estos son procesos de 30, 40 años donde la memoria o lo que se les ha enseñado en los colegios o en sus casas en las icastolas o en los escoletes es es como que todo esto no ha pasado y todo esto no ha existido yo me ha vamos me araño para arriba cuando tengo que contarle a mis sobrinos vamos esta señora es Marimar Blanco es la hermana de Miguel Ángel Blanco y le pasó esto, esto, esto y esto y es una de las cosas más que yo pues ahora hace ya 20 años y yo ya peino canas pero es que lo recuerdo ese fin de semana como si fuera ayer con la piel de gallina toda España en la calle y todo eso pasaba aquí estoy convencido María y eso nos ha pasado a todos los que lo vivimos por desgracia hay como dos días o dos fechas muy señaladas o tres tres que seguro que todos los que nos están escuchando saben que estaban haciendo el día que en el que se asesinó a Miguel Ángel Blanco yo lo tengo grabado a fuego en mi memoria cuando fue el atentado terrible del 11 de septiembre y el 11 de septiembre son las tres las tres fechas que quedan grabadas a fuego Carlos Heron Agil por explicar la historia de lo que está ocurriendo de una forma muy rápida vamos a ver SORTU en este momento SORTU fue el aparato que ellos diseñan como heredero de Batasuna cuando Batasuna ya está declarado internacionalmente porque además hubo respaldo de Estados Unidos que formaba parte de la banda terrorista ETA es decir cuando Batasuna ya se auspicia se ilegaliza y se auspicia que es banda terrorista ellos se inventan una especie de cápsula de escape llamada SORTU SORTU nace verbigracia de aquella barbaridad que hizo el Tribunal Constitucional de pisotear una sentencia del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo dijo SORTU es ETA y el Tribunal Constitucional volvió a evaluar volvió a practicar la prueba hizo una auténtica aberración y dijo no, no yo me convierto en sala de casación por encima del Supremo cosa que no tiene capacidad legal para hacerlo según nuestro ordenamiento de hecho no forma parte el Tribunal Constitucional del ordenamiento jurisdiccional se puso por encima y pisoteó una sentencia del Tribunal Supremo en aquel momento SORTU tenía 22 personas con su currículum condenados por ETA integración en banda terrorista etcétera con los 7 que han presentado los 7 candidatos que presentan esta tarde o en esta jornada electoral día de hoy suman 96 desde el año 11 ya llevan 96 candidatos metidos algunos de ellos condenados a 22 años de prisión por asesinato 29 años de prisión por asesinato 16 años de prisión por asesinato es decir tiene una reta de hilá no ya solamente de secuestradores de torturadores de gente cobrando supuestos impuestos revolucionarios es decir chantajes etcétera sino directamente de asesinatos por todas partes asesinatos en la casa cuartel asesinatos en un hipercor asesinatos por todas partes los tienen por todas partes todo esto teniendo en cuenta que en estos momentos hay 378 asesinatos sin juzgar no estaría de más que alguien nos dé la explicación de cómo se ha conseguido semejante bula porque si eso no es una amnistía yo soy pivo de la NBA bien de SORTU que es el heredero natural de ese batasuna y por tanto de esa ETA de SORTU SORTU es en estos momentos el órgano que dirige Bildu y SORTU de hecho tiene en estos momentos por ejemplo al último jefe de ETA David Plas lo tiene metido en el órgano directivo es decir quien manda en estos momentos es la cápsula de escape de ETA es el que manda y el que ha seleccionado a los 96 candidatos etarras condenados asesinos secuestradores etcétera nadie asumiría en cualquier país normal ni en una sociedad que no esté enferma y lo digo literalmente nadie te asumiría un partido montado en estos momentos por un Luis Bárcenas ¿verdad? bien pues estamos asumiendo un partido montado por asesinos y nos da olímpicamente sí claro los crímenes siempre son pasado siempre porque si no estaríamos en el precón ¿sabes? estaríamos en la película esta de Minority Report y evidentemente no estamos nadie asumiría en ningún país normal lo que está ocurriendo aquí en España y ellos efectivamente lo que tú decías y lo que decía Jaime ellos han ganado esa recomposición esa reconfiguración de la historia la han ganado y lo primero que tenemos que hacer es asumir efectivamente que hemos perdido o mejor dicho que vamos perdiendo a partir de ahí simplemente quiero lanzar una idea oye las competencias educativas son de las comunidades autónomas el Partido Popular manda en 12 comunidades autónomas manda también en Ceuta y Melilla es decir tiene 14 territorios sobre los cuales ya sé que en Ceuta y Melilla las competencias educativas pertenecen al Estado pero tiene una capacidad operativa muy amplia y desde luego en 12 comunidades la tiene enorme Isabel Díaz Ayuso aquí lo está haciendo es decir se está recuperando determinados conocimientos y determinadas clases que se tienen que dar donde se recuerda la historia es que es la historia si es que no es recordar otra cosa simplemente una cuestión aquí se nos ha colado por la puerta no de atrás sino por la puerta de adelante y con fanfarria se nos ha recuperado se nos ha metido de Ocicod una ley de memoria democrática que declara la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo pero no de los asesinatos de ETA que es el que manda en el gobierno de la nación el que manda en el gobierno de Navarra y en el que a partir de esta noche va a mandar en el gobierno del País Vasco y da lo mismo hay que fundamental y en línea con lo que estaba comentando antes Jaime la batalla del relato la batalla cultural que es la batalla clave si algo explica y pongo un caso muy reciente si algo explica el cambio político que se ha producido en Argentina de la mano de Javier Milei ha sido la batalla cultural antes que durante años se hizo para enfrentar tú no puedes recoger si no siembras es imposible es imposible y luego hay un punto que a veces se olvida vale hoy votan los vascos en las urnas pero hasta qué punto estas elecciones son realmente libres y democráticas cuando los años del terror que provocó ETA supusieron la expulsión por la fuerza de 180.000 casi 200.000 personas que no tienen derecho a votar porque ya no residen en el País Vasco cosa que también es curiosa la ley electoral en España si resides en Argentina eres no has pisado España en tu vida pero tienes padres o abuelos españoles puedes votar en el consulado en las elecciones generales ahora si resulta que eres Vasco saliste del País Vasco y ahora resides en Madrid no tienes derecho a votar Hermenegildo María y luego vamos a una entrevista sorpresa Hermenegildo muy telegráfico porque hay muchos elementos muy importantes el primero definición de populismo ideas simples para problemas complejos entonces estamos en la época del populismo ¿por qué? porque la gente consume mensajes simples para problemas o soluciones simples para problemas complejos Bildu es el partido que ayuda a la gente ha contribuido puesto que han votado a favor de un real decreto ley que controla los alquileres con todo el horror que significa controlar un alquiler pero eso lo venden como progreso y bienestar de la gente etcétera etcétera y es muy fácil oponer esas soluciones simples a las a las cuestiones complejas es verdad que estamos en un problema de educación y de instrucción es decir lo que decía Churchill que era muy difícil gobernar para personas instruidas pues es totalmente cierto cuando tú tienes un país con mente crítica con individuos o ciudadanos o como quieras llamarlo los habitantes pertrechados con cultura pertrechados con lecturas bien digeridas pertrechados con una educación sistemática lo que se llamaba antes un bachillerato bien hecho pues es mucho más difícil manipular que cuando no lo tienes es decir cuando tú sales a la calle y preguntas quién era Adolfo Suárez y te dicen que es alguien de la dinastía o que es decir es terrible es terrible o sea es triste no más que es que es muy triste es triste pero es que es deliberado es decir ¿por qué quiero yo tener una población que no tenga instrucción? y además es que dice no es que hay y cade y los españoles mire usted eso representa el 0,01% es decir tener élites instruidas es magnífico pero como en las elecciones votan élites instruidas y élites no instruidas y lo que a ti te dé la gana al final canalizar el sentido del voto es muy relevante y hay otro tema que yo creo que no debemos olvidar que es el sesgo retrospectivo o sea nosotros estamos haciendo ahora análisis a toro pasado y a toro pasado todos somos manolete en el momento en el que tú tienes que negociar y yo me imagino que quienes han tenido responsabilidad política esto lo deben saber y es muy complicado y es muy complejo y tienes que ceder tú al final tú dices vamos a ver cómo soluciono la existencia de una convulsión en el País Vasco voy a mirar qué han hecho alrededor pues miro los acuerdos del Viernes Santo en el caso del Reino Unido veo que Martin McInnes y Jerry Adams que eran pertenecientes a una banda terrorista IRA ahora mismo tienen responsabilidades del gobierno de gobierno aparecen en las fotos con chaquete y corbata incluso entran en el parlamento de Westminster hagamos aquí lo mismo y hagamos aquí lo mismo con una idea quien ha estado durante mucho tiempo acostumbrado a vivir de la extorsión del crimen etcétera necesitas darle una salida si es que estamos hablando de reinserción social qué ha ocurrido aquí que se ha tomado el pretexto de la reinserción social para blanquear un sistema o un grupo político que al final es el que está ocupando las instituciones esenciales o relevantes en el País Vasco María nada yo iba simplemente a apuntarle una anécdota al hilo de de lo de la memoria la ley de memoria democrática ¿no? los cinco años que he estado los cuatro años que he estado en el Congreso como diputada dos legislaturas se ha hablado de Franco o sea el fantasma de Franco estaba en todas las salas en todos los en todos los plenos en todos los pasillos en la sala de los pasos perdidos siempre salía a relucir Franco y estamos hablando de cosas terribles pero de hace cuarenta años o más o sea cuarenta y ochenta cuarenta y seis años y cuarenta y seis años cuando terminó me refiero cuarenta y seis o cuarenta y cinco años y todo lo anterior pero no se podía hablar de cosas sucedidas pues hace quince hace diez años ¿no? y era la discusión permanente pero no sólo rebatida por Bildu desde la tribuna rebatida también por el Partido Socialista y rebatida en alguna ocasión por el Partido Popular en plan bueno vayamos a a lo que nos ocupa ¿no? o sea y estamos hablando de esto o sea memoria democrática para sacar huesos de las cunetas para renombrar el valle de los caídos por cuelgamuros sacar a Franco y llevarlo a a los huesos de Franco y llevarlos a otro sitio todo eso sí pero no se puede hablar de los crímenes sin resolver ahora ya no es que no se puede hablar es que no se puede juzgar es que no se puede juzgar bueno es que es realista exacto la ley de memoria democrática que mucha gente es una aberración jurídica y tú Hermenegildo que eres abogado bien lo sabes además es que además establece la censura establece algo tan importante como la censura es que choca frontalmente con un principio con un derecho constitucional que es el de la libertad de expresión exacto y otro que es más constitucional o más fundamental todavía que es la independencia y la libertad de pensamiento es decir no solo te dice cómo tienes que expresarte te dice cómo tienes que pensar y es verdad que durante todo este tiempo pero a mí no me sorprende lo que ha hecho el partido socialista es que el partido socialista utiliza todos los instrumentos que tiene a su alcance para alcanzar el poder si es que de eso se trata entonces lo que tú tienes que hacer es ¿qué pasa? que ha habido en el otro lado pues eso el acobardamiento el complejo pues que de no ser capaz de decir no mire usted o sea no me haga usted una caricatura del franquismo porque aquí todos hemos bueno todos no los que tenemos una cierta edad hemos vivido durante el franquismo el franquisto el franquismo hasta 1959 es uno a partir de 1959 es otro totalmente distinto donde se aprueba la ley del régimen jurídico en la administración del estado la ley del procedimiento administrativo una serie de instrumentos jurídicos que son los que permiten hablar de un estado de derecho donde se produce el acuerdo de asociación con la con el mercado común que se llamaba entonces con la con la comunidad económica europea donde se produce en 1955 la entrada en Naciones Unidas después de la visita a Eisenhower es decir no haga usted caricatura de algo de un proceso que es muy complejo y no haga usted el análisis simple si quieres esquizofrénico o maniqueo de los buenos y los malos donde los buenos son los republicanos y los malos son los del ejército nacional mire usted esto es muchísimo más complejo lea usted ayer al Brennan el laberinto español después de que lo haya leído pues ya podemos tener una discusión y una conversación sosegada y desapasionada que ocurre que no interesa ni el sosiego ni la objetividad ni la verdad sino que únicamente interesa el relato y la propaganda ¿para qué? pues para ganar poder como bien comentas tú Hermenegildo vivimos tiempos de populismo de populismo radical de populismo aberrante y desde ese punto de vista cuando se habla de franco y del franquismo muchas veces primero o sea es una ley absolutamente demencial que reabre las heridas del pasado reabre la guerra civil esto no es de ahora esto ya lo hizo Zapatero en el año 2004 rompe con el espíritu de la transición rompe con el ya no vive un solo combatiente de la guerra civil no hay un solo combatiente de la guerra civil vivo vamos me parece tendría que ser alguien que hubiera tenido yo que sé 5 años o 10 años y que solo una cosa y que se olvida además que si España transicionó desde la dictadura hacia la democracia fue porque las cortes franquistas hicieron el araquiri totalmente porque oye Adolfo Suárez es que pertenecía al régimen franquista era ministro de Franco Otegi que va de antifranquista Otegi se mete en la banda terrorista después de muerto Franco y dice va de antifranquista pues sería con una guija bueno sobre Otegi precisamente sobre Otegi vamos a hablar justo después de la pausa porque contamos en el plató en el estudio con Luis Fernando Quintero y también con Mariano Alonso que son autores del libro que hay que leer para conocer la auténtica personalidad el auténtico perfil de Arnaldo Otegi a la vuelta regresamos a la tertulia y tenemos ya en el estudio a Luis Fernando Quintero aparte de compañero buen amigo ¿qué tal Luis Fernando? ¿cómo estás? ¿qué tal Manolo? pues muy bien muy contento de estar aquí contigo bueno ¿y por qué está Luis Fernando Quintero? bueno pues porque Luis Fernando es coautor junto con otro compañero y buen amigo Mariano Alonso de este libro que se llama Otegi la última bala de ETA editado por Plaza y Janés este libro es para los que quieran conocer cuál es realmente el perfil de Arnaldo Otegi Otegi que hoy es vendido como un hombre de paz por parte del gobierno del PSOE un demócrata convencido el gran socio de Pedro Sánchez Arnaldo Otegi que hoy pues estará muy contento porque está liderando las encuestas Luis Fernando ¿qué relatáis en este libro? ¿qué podemos encontrar en él? ¿y cuál es el perfil del auténtico Otegi? bueno pues lo has descrito muy bien de hecho lleváis prácticamente toda la tertulia dando argumentos para la compra del libro así que agradezco de verdad los speech que habéis estado planteando durante la tertulia porque lo que se recoge en ese libro es básicamente podríamos decir sin temor a equivocarnos la única biografía de Arnaldo Otegi por supuesto no autorizada por supuesto crítica y por supuesto yéndonos a los datos a los informes a una investigación que se ha prolongado durante prácticamente 12 años en la que tanto Mariano Alonso como yo hemos estado buceando en el pasado criminal de Arnaldo Otegi un pasado criminal que le lleva como decía Carlos antes a ingresar las listas de las filas de ETA en este caso ETA político-militar que fue cuando ingresó en su caso sí bueno ahora sí y antes de cumplir los 18 años y ha trazado toda su vida en paralelo a la historia de la banda terrorista ETA de modo y manera que podríamos decir una de las tesis que se que se extraen de la lectura del libro es que todos todos los motivos que le hicieron ingresar en ETA con 17 años y los objetivos que perseguía en aquel momento son los mismos objetivos que hoy persigue y que hoy tiene más cerca que nunca al alcance de la mano Mariano Alonso ¿qué tal? Muy buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal Manu? Buenos días encantado de estar aquí contigo en este lado de la trinchera bueno a mí me gustaría conocer porque claro se habla mucho mucha gente desconoce que Arnaldo Otegi fue tarra y condenado y condenado por ello y hay que decirlo abiertamente pero a mí me gustaría que profundizamos profundizásemos un poco en el pasado terrorista de Arnaldo Otegi ingresa muy pronto en ETA pero ¿por qué fue condenado? ¿cuál es? al menos que se conozca porque ahora se ha abierto una nueva investigación sobre la implicación de Arnaldo Otegi en otro tipo de atentados ¿por qué ha sido condenado? ¿cuál es el historial criminal de Otegi? Bueno esa investigación Manu depende precisamente de una de las condenas principales que tiene Otegi que fue por el secuestro de Luisa Baitua Luisa Baitua era el director de la fábrica de Michelin en Vitoria era un industrial vasco al que Otegi y su comando de ETA político-militar secuestraron en un secuestro absolutamente terrible que devastó a Luisa Baitua y devastó a su familia y el asesinato por el que ahora hay pesquisas judiciales como tú has dicho es el de Argueta otro industrial de la misma fábrica de la misma compañía de Michelin en Vitoria y la especulación plausible y por ahí va la investigación judicial es que la información necesaria para el asesinato de uno de los dos industriales saliera evidentemente del secuestro y del interrogatorio en esas condiciones infrahumanas al otro industrial a Luisa Baitua por lo tanto esa es parte del pasado de Otegi que se especializó vamos a decirlo así con todas las comillas del mundo en secuestros también el de Javier Rupérez persona muy importante de la OCEA en la transición y que luego tuvo una carrera importante llegó a ser recordaréis embajador en Washington con el gobierno de José María Aznar y también ese comando participó en el intento de secuestro que afortunadamente no llegó a materializarse como tal secuestro pero sí sufrió un disparo de Gabriel Cisneros uno de los padres de la constitución ya fallecido quien además en su lecho de muerte y está relatado en el libro precisamente a Javier Rupérez Gabriel Cisneros murió como todos sabemos pues de un cáncer muy duro y muy tremendo pero en el lecho de muerte a Javier Rupérez cuando Rupérez le preguntó cómo te encuentras Gaby le dijo a mí lo que me duele y fijaros en qué condiciones estaba el hombre a mí lo que me duele es el tiro de Otegi fijaos que precisamente a raíz de esa querella que acaba de presentar dignidad y justicia pues se se introduce también en esa querella un organigrama en el que se apunta que Otegi era el número dos de ETA el número dos de ETA en el año 1980 se le conocía con el alias del Gordo Luis Fernando se le conocía con el alias del Gordo y no precisamente por estar sobrado de kilos de hecho era un poco la forma que tenían los compañeros de reírse de él porque era extremadamente flaco y según reza algún documento al que hemos tenido acceso poco facultado perdón poco facultado para el deporte a él le gustaba mucho el fútbol es fan de la real sociedad y bueno pues le hubiera gustado tener un poquito más de futuro en el mundo del deporte pero no tuvo facultades y terminó ingresando en las filas de ETA respecto a lo que estabais comentando y el relato que ha hecho mi compañero Mariano a mí me gustaría añadir un paso más un poco más preguntabas Manuel por el historial por los antecedentes penales de Otegi por los casos que le llevaron a prisión como fue el caso de Luisa Baitua pero el caso de Ruperes que fue el otro gran secuestro que protagonizó Arnaldo Otegi como cabecilla del grupo que ejecuta el crimen hay una cosa que es curiosísima siempre se ha dicho que nunca fue condenado Otegi por aquel secuestro porque no fue capaz de reconocer a Javier Ruperes perdón a Arnaldo Otegi durante el juicio hay que recordar que cuando le secuestran le tapan la cara en ningún momento ve a los los rostros de los etarras que le están secuestrando que le mantienen retenido ni siquiera cuando le cuando le sueltan cuando les embozan le ponen un pasamontañas tampoco escucha bien las condiciones en las que está secuestrado y entonces es muy 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 curioso y también se recoge perfectamente en el libro como en la instrucción de ese caso y en todas las pruebas judiciales que se aportan durante el proceso hay pruebas de peso para condenar a Otegi entre otras las demás peso es sus compañeros de comando diciendo no no si el que nos mandaba era Arnaldo el Lodi el gordo ese era el que nos mandaba él era el jefe y curiosamente solo porque la víctima no puede afirmar al 100% que la persona que tiene delante fue la persona que le agarró que le metió en un coche y que le encerró en varias casas tratando de huir de la justicia y le mantuvo retenido de libertad le mantuvo secuestrado por ese motivo no condenan a Arnaldo Otegi esto una vez expuesto así pues la verdad que llama la atención y habla un poco de la varita por decirlo de alguna manera con la que este personaje ha estado tocado desde hace tantísimos años para que la acción de la justicia nunca haya hecho que se le condene por delitos de sangre o por delitos algo mayores hay que recordar además que Otegi tiene una trayectoria política muy larga es decir es el más longevo de nuestra historia dentro del arco parlamentario del juego político democrático en España Otegi es de los que tiene una trayectoria más larga Carlos o sea a ti lo que estáis comentando yo creo que es una clave muy importante lo digo porque efectivamente Dignidad y Justicia acaba de presentar una querella por uno de los crímenes de una persona lo digo para que la gente que habla de ETA sepa un poco de lo que estamos hablando en aquella ocasión fue el asesinato de una persona de un directivo era un directivo de Michelin y lo consideraron un torturador del pueblo lo digo porque es que la historia es así y así se escribe la situación judicial ahora cuidado porque puede cambiar y esto es importantísimo que lo remarquemos vamos a ver esta es una persona para los que no lo conocen y creo que lo compartiréis Mariano y Luis Fernando vamos a ver esta persona tuvo tanto poder que conjuntamente con Josu Tornera son los que exigen por ejemplo que en las negociaciones a partir del año 99-2000 se ha recuperado una persona que era que de hecho la retoman como presidente del Partido Socialista en el País Vasco para poder hablar con él porque con él se entendía de maravilla que era Chusito Jesús Eguiguren a Jesús Eguiguren el Partido Socialista tan feminista como es él tan luchador por las mujeres decide rehabilitarlo después de que una sentencia en firme le condene a Jesús Eguiguren por haber pegado con el paraguas y con el zapato en reiteradas ocasiones a su mujer la linchaba a palos es sentencia firme y lo restablecen porque es con el que ellos se entienden y de esa manera hay que negociar con él es decir es una persona que siempre ha estado bendecida siempre ha estado protegida siempre se ha conseguido librar en estos momentos puede que sea que no a mí por lo que he hablado con Daniel Portero con el presidente de Dignidad y Justicia hay informes de la Guardia Civil que apuntan directamente a que efectivamente formaba parte del comité ejecutivo va a tener muy complicado librarse de esto y yo creo que tenemos que empezar a hacer mucha pedagogía sobre esto porque hay una posibilidad de hacer justicia por primera vez con Arnaldo Tegui desde hace mucho tiempo persona que estaba bendecida y protegida Otegui es el del famoso chivatazo del Bar Faisán también reciben la orden un par de personas de la Policía Nacional de que le avisen para que se libre él dice la famosa frase aquella cuando un señor que ahora nos acordaremos del nombre se llama Candío Conde Pompido dijo esto lo sabe el fiscal general cuando van a detenerlo y efectivamente se activa el mecanismo y Otegui queda suelto es el gran el gran protegido del Partido Socialista Mariano porque el que ha comandado esto ha sido el Partido Socialista por orden de ellos por orden de ETA Mariano ¿qué papel jugó Otegui precisamente en esa negociación que se produjo durante los tiempos de Zapatero como secretario general del Partido Socialista para alcanzar lo que tanto ansiaba la izquierda a Berchale con el beneplácito del PNV del propio Partido Socialista que es el fin negociado de ETA que no es ni más ni menos que el blancamiento de ETA Mariano bueno pero que además Manu no fue tal fin porque todos recordamos que aquel proceso terminó en la terminal 4 de Barajas con aquel atentado que mató a dos ciudadanos ecuatorianos recordaréis que estaban en el aparcamiento del aeropuerto la T4 estaba entonces prácticamente recién estrenada y aún así después de aquel atentado se siguieron con las negociaciones Mariano perdóname de corte es que lo digo con toda la ironía el muy poco racista también Partido Socialista consideró que el asesinato de los ecuatorianos no importaba era un accidente no importaba era un daño colateral era un daño colateral y accidente efectivamente bueno es que es que accidente precisamente era una terminología que se pactó entre ETA y los emisarios del presidente Zapatero para referirse se hablaba de evitar accidentes y accidentes eran tanto las detenciones de personas de ETA o de su entorno como atentados y de hecho el presidente Zapatero llegó a hablar en público de accidentes pero yo creo que al hilo de tu pregunta Manu ha hablado Carlos antes de Cándido Juan de Pompido hoy presidente del Tribunal Constitucional hay otro magistrado hay otro jurista en un puesto muy relevante hoy que también tuvo un papel muy destacado aquellos años aunque quizá un tanto a la inversa y me estoy refiriendo al ministro del interior a Fernando Grande Marlaska que entonces como magistrado de la Audiencia Nacional fue de los que más perseguió a Otegi de los que más le interrogó de los que le encarceló en varias ocasiones y precisamente en el caso del chebatazo Faisán que habéis citado pues no estaba precisamente alineado con el gobierno Zapatero Marlaska no atendía digamos a las a las razones que esgrimía el gobierno Zapatero aquel proceso Alfredo Pérez Rubalcaba ya fallecido en una entrevista con Manuel Campo Vidal que citamos en el libro él dice como ya en otoño de 2006 y el atentado de la T4 fue a finales de ese año uno de los últimos días de ese año en diciembre ya en navidad ya en otoño Rubalcaba les dijo le dijo al presidente del gobierno este proceso se va este proceso no va a ningún lado y aún así todos recordamos que el presidente Zapatero el día antes del atentado que hacía una rueda de prensa en Moncloa dijo estamos mejor que el año pasado y el año que viene estaremos estaremos mucho mejor pero me preguntaba hermano por el papel de Otegi en las negociaciones y como habéis dicho también ahí es clave Jesús Eguiguren el que fue presidente del partido socialista de Euskadi y Eguiguren y Otegi abren una vía secreta en un caserío en Chellarre en el Valle del Deba el paisaje de la infancia de ambos que son guipuzuanos abren una vía de negociación al margen cuando todavía cuando la empiezan en el año 2000 todavía había un intento importante entre el partido popular del país vasco y el partido socialista que lo dirigía entonces Nicolás Redondo Terreros que luego dimitió y ahí abren la vía en la que bueno trazan todo aquel proceso de todo aquel proceso de negociación ese proceso de negociación se concreta en dos mesas una mesa es la de los terroristas de ETA con los emisarios del presidente Zapatero entre ellos Guiguren también estaba por ahí el exministro Moscoso y otra mesa política que se reúnen en Loyola en secreto en el santuario de Loyola dirigentes de Batasuna del PSE y del PNV del PNV estaba Iñigurcullo entonces antes de ser Lendakari y en esa mesa se habla de la anexión de Navarra que es evidentemente el primer paso que quiere dar el abertalismo para la australería de los siete territorios luego quedarían evidentemente los franceses bueno se llega a un acuerdo de que se puede explorar esa vía los tres las tres patas de esa mesa acuerdan confirmar con sus respectivas direcciones políticas el acuerdo y cuando llegan al último día ven que Otegi empieza a balbucear que Otegi pide un ordenador portátil que lo enciende pero no encuentra un documento en el ordenador etcétera y peneubistas y socialistas se miran y constatan la evidencia de que frente a lo que se había dicho la leyenda del hombre de paz que era el hombre que digamos iba a quitarle la capucha a ETA iba a imponerse a ETA pues se evidencia que no era en absoluto autónomo de ETA ni siquiera para llegar a un acuerdo en nombre de Batasuna el partido entonces ilegalizado ese fue uno de los momentos clave donde se desmorona la leyenda de Otegi lo que pasa es que bueno ocurre de puertas adentro en ese lugar en Loyola Mariano y ahí bueno se vio un poco se desmoronó esa idea pues me quedo con esta explicación para todos los que queráis saber más sobre Otegi sobre este personaje este libro Otegi la última baladeta de Mariano Alonso y Luis Fernando Quintero tenemos que despedir ya la tertulia política Carlos Cuesta Hermenegildo Altozano te espero en la siguiente y María Muñoz un auténtico placer y atentos porque esto continúa ahora tenemos secciones de la mano Luis Alberto Iglesias y también antivoquismo con Nuria Richard continuamos La Trinchera de Llamas con Manuel Llamas La Trinchera de Llamas